Pero se dice que necesito hacer una cuenta. Pero Ryan, tú ya tienes una cuenta. No, o sea, la de PC, de disco. Ya, pero usa mejor la web, usa mejor la web. Ok, bueno, pero Diego, comparte mi pantalla ahora. Comparte la pantalla de Ryan, Diego. Ahí tengo pruebas. Ya, ya, literalmente lo estás diciendo, güey. Bueno, no importa, a ver. Tengo pruebas. Ya, ya. Ya, a ver, a ver con el copy al código, obvio, da. ¿Qué obvio puede ser eso? Ya, pues. Ya, ahora, ahora sí. ¿Pero cómo me puedo? Ay, bueno, ya. No, no, tranquilo. Bueno, inicia. Ya, a ver, mapa, mapa. ¿Qué mapa quieren? Quiero... Ice. Ando grabando, voy a tener bingo y volcano. A ver, volcano. Bueno, Agoti, no me refiero a esto. Ice o volcano. Agoti, dije que... Dije que Ice. Pero Diego, ¿quiere volcano? Pues, pero si volcano es más... Es más complicado que... 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 Bueno, ya, entonces, primero Ice, luego Volcano. Bueno, ¿qué les parece? Ok, ya. Ahora sí, custom power up. Las vidas. Las vidas. Claro, que no falten. Sí, no van a ser. Tiempo límite... Sí, normal. Inicia. 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 Ahorita mismo. Ya, ya, ya. Tranquilo, tranquilo. Vamos, vamos, vamos. Tranquilo, Dario. Acá no existe Nub. Acá no existe Mario, Luigi. Ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé. Espera, espera, Agoti. Mejor vamos a la caja. Espérate. No. Uy. No, 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 no. Casi. Nub, Mistria. Ay, quería. Espérate, espérate. ¿Cómo? No entiendo las físicas. Bueno, típico de Mario, Luigi. Ay, no, la, la. Ay, la buke, la buke, la buke. No. Oh, una estrellita. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Estrellita. Yo, Agoti, porque es un inútil, porque siempre tengo que ser nube, Mario, Luigi, bueno, yo. Agoti, me la quiere, es decisosa. Ah, no, digo, Diego, me la quiero, si yo da y no sé qué decir. Amigo, bueno, ya. Agoti, siempre eres uno y quiero. Estrellita, de vuelta. Ala, 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 ala. Ven aquí. Ay, no, Diego. Por favor, no me mates. Porque con todos los niños. Llego a jugar ala, Agoti. Llego a jugar ala, Agoti. Llego. Llego. Llego, por favor, unete de nuevo. Bueno, Agoti. Agoti. Ya, ya, ya me uní. Por fin. Bueno, como lo prometido es deuda. Volcano. Espero, espero, espero que, espero que llego gana. Todos vamos, no, bueno, no todos, solo el que consiga la mayor cantidad de estrellas. Obvio. Ay, me morí. Como los vaganos, really news, etc. Acá, acá los que nos apoyamos somos nosotros mismos. Yo me apoyo a mí. Ryan se apoya al mismo. ¡Ah! A su, a su, a su Diego. A su Diego, esto, ya se ha entrado. Ryan tiene. Ahí voy a por ti, Ryan. Bueno, bueno. Y ahí voy a por ti. Vamos, vamos a caer, 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 caerse Diego. ¡Ah! Ven pa' acá, Diego. ¡Uy! Una estrellita para la casita. Esto es como Mario Party. ¡Quita! ¡Ay, no, mi estrellina! Venga pa' acá. Venga pa' acá. ¡Ay, no, mi estrellita! ¡Ay, no, mi estrellita! ¡Ay, no! Ya déjate, ya déjate matarme. Acá todos, acá todos somos todos contra todos. ¡Uy! 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 ¡Es estrellita! ¡No, no, mi estrellita! ¡No, mi estrellita! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ay, me quemé las pompas! ¡No fue la pupa! ¿Y ibas a decir los culos? ¡Los culos, las pompas, los que quieran! ¡Uy! 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 Ahí voy a por... Ahí voy a por ustedes. Ahí voy a por ustedes. ¡Ay, no, ay, no! ¿Dónde está Ryan? ¡No! ¡Ah, su Ryan! Ahora sí. Uno más difícil. Un... Una... No, dos. Dos, dos. Solo dos. Y ahora va a ser... Tiempo límite... Cero con diez segundos. ¡Muajaja! ¡Qué malo soy! Y con solo una vida. ¡Muajaja! Bueno, espero... Bueno, ahora... Bueno... Bueno, espero que se dé épico. ¡Vamos! Bueno, bueno. Mi vida... Eso será más... Eso será más complicado. Pero gracias a... No, no, venga. ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Eso fue injusto. No tenía mis manos preparadas. Fue fácil. ¡No, no, no! No, no. Turu, 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 turu! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡A la bugue! ¡Ah! 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 ¡Toma! ¡No! Y justo a mí y Diego teníamos la estrella. Yo tenía la estrella. No, no, es cierto. Sí, es cierto. Ahí está. Todo, 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 todo. Todo, todo. ¡Ah! ¡Azú, azú! Diego, Diego, me mato. ¡Soy Diego wins! Pero, 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 pero no me morí, ni Diego. Bueno, ya, ya sin tiempo límite. Eso solo va a ser en los momentos de diversión. Vida 5, vamos a dejarlo como estaba. Bueno, pero el sello ya, ya continúa. En mi mapa favorito, Sky. Mi mapa favorito, mi mapa favorito es Jungle. El de Diego es Volcano. Sí, pues. ¡Ay, no! Mi estrella, creo que voy a pedir. ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Ven para acá, mi hijita! ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Qué insano! ¡No, no, no! ¡Ah, ¿qué? ¡Ahorita sí lo necesito! ¡No, no, no! Ya que son plataformas, son plataformas. Así que tiene sentido. ¡Oh! ¡Oh, no! Me voy a cambiar al skin. ¡No, no! Yo soy como el de los factories. ¿Pero qué? ¿El como qué? ¡No! Como el de los factories. Como el que van a la fiesta a factories. Pero por eso llevan su botiquín. ¡Mucha gente cae ahí! ¿Dónde estás, Dayant? ¡Voy a Niki! ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh, mira! Tengo el goroscóptero de Doraemon. Tengo el goroscóptero de Doraemon. ¡No, no! ¡Es cierto! ¡Sí, cierto! ¡Yo también! ¡Ahora no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Vente para acá! ¡Mio! ¡Capanazón! ¡Capanazón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo tengo miedo y cachero al círculo! ¡No, no! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Daja de seguirme! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Cobre! ¡Ya va a saber! ¡Ya va a saber! ¡Ya va a saber! ¡Ya va a saber! ¿Dónde estás? ¡Dónde estás? ¡Liego! ¡Espera! ¡Liego! 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 ¡No! ¡Ya me voy a ganar! ¡No! ¡Vente para acá! ¡Espérate! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Espérate Ryan! ¡Ya ya! ¡Ay! ¡Siento que se acerca a mí! ¡Oh! ¡U! ¡U! ¡Ya ya! ¡Todos valen burgués! ¡Liego es Luz! ¡Luz! ¡Luz! ¡Los! ¡Sombré! ¡Nos morimos! ¡Pol Diego! ¡Imagínate! ¡Liego! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Vente para acá! vete para acá, ya te cargó el payaso ya te cargó el payaso uy, uy, lárguense ya les cargó ay, casi ya les cargó el payaso mandos que les van a faltar para suprimir para suprimir la rígata ya, vente para acá dame ese culazo ay, no, ay, no ay, solo dos estrellas solo dos estrellas, tiamados uy, uy me siento mal me siento mal ¿por qué, Lita? vámonos, tienes tres estrellas oh, siéntete bien, siéntete bien pausa oh, peor con este caparazón me morí no, ya perdí uy, cinco, cinco cinco, cinco córrele, tienes la flor de hielo vamos no agarres la flor de fuego es ineficiente era mejor oh pero, Diego Diego, te va a ganar Diego, pero piensa pero piensa wey, ¿por qué? ahí está, muy bien muy bien bótalo, bótalo no, pero eres pero pero nada y premium punto final bueno Django Diego, ¿qué pasó? yo pensé la verga Diego, Diego ahora sí vamos a mi favorito Django oh, oh, que soy tonto que soy tonto oh, 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 oh unga banana banana suprema nunca antes vista banana, dígiste banana pues si quieres banana aquí está eh hay pensaba que alguien vamos no sé por qué dicen que el mini champiñón es de la del peor para mí es divertido oh 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 flor de hielo lo levanto para pelarme la riata oh no alguien tiene la flor la flor que diga ah ah solo por una solo por una simple estrella ay aléjate Diego ¿qué? ah Diego ven 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 oh no no ella tiene una pero no una estrella de 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 ya saben de recoleccionar sino una estrella de inventividad me dejaron sin estrellas me dejaron sin estrellas uy pero esa estrella se ve bonita no me dejaron sin estrellas que malo hay ahí ahí está ven pelea 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 estrella 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 una estrella por ay es tan ganadeo me quedaré para ver quién gana toma toma azú tenía tenía que al ser ay 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 no 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 mi flor de hielo mi flor de hielo el rayon uy el rayon ya va ganar pesado ven para acá oh ryan oh no dónde está el rayon necesito darle su ex bien ex no pero diego lárgate ay Diego vas a hacer un voy a colocar lo mejor en gráficos full hd listo cuál era el código cuál era el código causas bueno si yo sí sé pero por qué inician sin mi es porque solamente es yo contra Diego ya 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 a ver terminan esa partida y voy a votar al que haya iniciado sin mi es broma es broma pero bueno me van a tener que colocar host van a tomarse la partida ¿en serio? ¿o no? ¿sí? un momento yo no puedo ser pequeño necesito que hay 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 no hay a su aso a su Diego a ver Ryan va ganando como siempre 2 estrellas 3 estrellas Diego, escapa, escapa solo dicen escapar, pero Diego, escapa escapa, tienes una sapera ay no, ay no, ay no, ay no, ay no, ay no ¡Suscríbete al canal! 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 ganó de una con lo que mejor porque yo soy el creador de esta partida no no es cierto no mira acá en el mensaje de disco lo dice todo bueno felicidades vayan por ganar esta partida ya estaba gritando porque diego yo le decía que escape y él no bueno vamos al mapa favorito de diego volcano dios estos gráficos son hermosos digno para ti ya sé ya sé no porque me tuvo que tocar este me caigo ya ha venido un burger ya ha venido un fútbol y chen 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 ya valieron ya valieron ya valieron ya quita 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 vomita ay laña ay está gracias al que lanzó esa pepita de fuego o no 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 gracias al que se llama jl cc y no gracias al que se llama jl cc y no gracias al que se llama jl ciego ya ni este ya ni este es verbo no no oh 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 ay maldito caparazón sea algo útil para guardarte no sé ok al menos puedo tener eso puedo tener eso gracias ay llego eres un ay ay que tonto que tonto que tonto soy aléjate uy 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 estoy cerca estoy cerca estoy cerca no no malditas físicas no no maldito maldito Diego ay espera a la bugle a la bugle a la bugle a la furblur a la furblur a la furblur pónmelo a verlo rápido yo no sé qué no no porque tenía que ser el primero de la tosma no hay de costa mía aléjense tontos 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 no 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 me mires a mí raya no me mires a mí y ahora 10 estrellas coins 5 vida 5 tiempo límite activado no 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 porque hacia tipo va a hacer un poco un punto eso hay que hacerlo de la partida anterior no 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 acá yo soy el que manda en mario tomas muy tremendos combos me hago el agosto al menos al menos al menos al menos al menos me voy me voy me voy pero me estaba yendo ojo es estrella al menos aléjate de eso aléjate de eso no es broma es broma es broma es broma es broma es broma no eres tonto si eso 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 mismo no 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 raya no diego no tengo ningún power up no puedo salir de acá no 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 mis estrellas no 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 hagas caso de eso agosto solo te ayuden eso solo te ayuden eso ni creas que te va a ayudar en las demás ay pero diego ay no ay por qué tenía que tener ahí un power up oh no no diego 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 de ese aporto de ese aporto no me mata no 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 diego diego también dan piego ay no ay no ay no mata rayan tiene siete Todos nos movimos Vámonos Leyan perdió Mejor para mí Agotis, ¿tú puedes? No, nos confiamos en nosotros ¡Pinche, Diego! ¡Una vida! ¡Una vida! ¿Cómo voy a ganar con una vida? O sea, no tiene sentido Ya de una Listo, gracias Gracias por despedarme, Diego ¡Una vida, Ryan! ¿Tú crees que voy a ganar? ¡No, no, ni loco! ¡Oh, no! ¿Tú crees que con eso? ¡Tú crees, Ryan! ¡Tú crees! Ten cuidado Ve a los premiums www.premium.com ¡Para más su formación!